La madrugada de este domingo primero de abril inicia el horario de verano, por lo que se debe adelantar el reloj una hora. En punto de las dos de la mañana, las manecías del reloj hay que ponerlas a las tres de la mañana, por lo que el domingo será un día de 23 horas. Si se va a dormir temprano, es recomendable lo haga al momento de acostarse y no llevarse una sorpresa al amanecer. Desde 1996 se lleva a cabo esta acción con la finalidad de aprovechar mala luz del sol y así evitar el uso excesivo de energía eléctrica. Saltillenses dijeron estar listos para el nuevo horario. Muchos comentaron que adelantarán el reloj antes de acostarse. Algunos otros desconocían que el día del cambio de horario ha llegado y no se mostraron muy conformes, ya que señalan que con este horario les rinde menos el día y el pretendido ahorro de energía no lo ven en los recibos del pago de luz. El horario de verano concluirá el último domingo del próximo mes de octubre. Con imágenes de Mario Hernández para RCG informa Carlos Hernández.